¡Gracias por ver el video! Vivo acá en la Villa 1114, Argentina. Mi papá la dura en Algañil y mi mamá trabaja en una cooperativa. Ahí dentro de la Villa sería limpiar y todo eso. La verdad es que son temas de policías, gente delincuente. Son cosas que pasan en una Villa común y corriente. El Potrero es una cancha de barrio donde juegan los pibes que se conocen casi toda la vida de chiquitos. En 11 sería defensor izquierdo de tres. Y el objetivo es tratar de jugar en un club que me gustaría a mí de Boca Juniors. Pero con que sea que juegue en una cancha de primeras y la gente me conozca, todo bien que yo juegue a la pelota. Sueñan con ser felices, digamos. Los papás son los que a veces sueñan con que sus hijos sean Messi o algún jugador estrella por la fortuna que pueden generar. El hecho que él quiera ser futbolista. Para mí es muy bueno. Por eso yo lo motivo y lo acompaño bastante. Para mí no es que yo le digo sí, 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 jugá y que seas un profesional. Si a él le gusta, buenísimo. Hasta donde te gusta, yo te banco. Bueno, para mí es muy importante que termine la secundaria porque es algo importante para él, es para su futuro. Si él tiene bajas notas, yo negocio con él el tema del fútbol. Se cancela el fútbol hasta que levante las notas. Acá en Argentina, para ser jugador, tenés que terminar la secundaria. Me gusta la escuela. Sí. Digamos que sí, sí. Prefiero el fútbol, pero tengo que terminar la escuela. Acá en el barrio no es tan común que los chicos vayan a la escuela, al secundario más que nada, porque es el momento en que los chicos abandonan mucho. Esta foto es una foto vieja mía. La firma que está acá es la de Lady Beckham, cuando vino y visitó acá a mi casa. El que venga acá, venga a mi casa, no, la verdad que nunca me lo imaginé. La verdad es una experiencia única, me sentí único, que nadie podía aterrar eso. O sea, uno lo veía en la tele y decía, wow, muy frío, pero no, es muy cariñoso, muy cordial. Yo como madre me encantaría que él tenga la misma sencillez, la misma humildad, por subirse arriba, por estar muy alto, que siempre se acuerde de dónde salió. La Liga de Potrero es un torneo que organizó Boca Social, donde juegan todas las villas de Capital. El torneo ya tiene casi mil chicos de entre 13 y 18 años, a donde en la final se jugaría la bombonera, la cancha Boca. Nosotros, por ahora, estamos segundo. Hoy jugamos un partido, vamos a ver qué pasa. Si hoy ganamos, podemos tener la chance de estar punteros y seguir la racha positiva, que llevamos como cuatro partidos ganados. Todos pensamos, todos los chicos, algún día piensan que uno, un representante, algo del club, venga y nos vean y nos pueda llevar a jugar en un club o a un club. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!